Ingrid Betancourt y María José Pizarro protagonizaron una nueva pelea en redes por la parte del liderazgo de Petro. La candidata presidencial puso en tela de juicio el cambio en la dirección del Pacto Histórico en medio de controversias políticas del Gobierno Nacional. Tras el anuncio del presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego sobre la intervención del Gobierno para negociaciones entre los grupos empresariales antioqueño GEA y los empresarios Jaime y Gabriel Gilisky, a cambio de su participación en el Acuerdo Nacional, se desató una disputa pública entre las candidatas a presidencia Ingrid Betancourt y la senadora María José Pizarro en redes sociales. El motivo de la discordia es la percepción del liderazgo por parte del mandatario durante la reunión. El encuentro que contó con la presencia de destacados empresarios como Carlos Ignacio Vallejo, presidente de Nutresa, Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, y Gonzalo Pérez, presidente de Sura, junto con Jaime y Gabriel Gilisky, del Grupo Gilisky, culminó con lo que Petro escribió como un acuerdo final y sinérgico. Se estableció la posibilidad de mejorar las condiciones de estabilidad para los capitales extranjeros vinculados con estos grupos nacionales. Jorge Mario Velázquez, presidente de Argos, explicó que los acuerdos logrados permitirán un intercambio accionario significativo entre el Grupo Gilisky y Nutresa, así como la entrada importante del capital extranjero en esta organización. En respuesta a estos acontecimientos, el presidente Petro aseguró que se materializará un acuerdo a través de una normatividad y un proceso económico que buscan contribuir a la prosperidad de la sociedad colombiana. Sin embargo, la interpretación de estos eventos difiere entre las figuras políticas del país. Ingrid Betancourt, en una serie de publicaciones en su cuenta de X antes Twitter, expresó su descontento con la actuación de Petro durante la reunión. La candidata presidencial afirmó que el presidente no demostró liderazgo y señaló las expresiones faciales a los empresarios al final la reunió como prueba. A la salida de la reunión con Petro, las caras de los empresarios dicen más que los discursos. Petro ni fue componedor ni fue líder, publicó Betancourt. Esta crítica no pasó desapercibida para María José Pizarro, senadora, por la coalición del Pacto Histórico y defensora del presidente Petro. La congresista respondió a Betancourt acusándola de sembrar discordia y cuestionando su capacidad para construir el país. En un mensaje, la senadora expresó, ¡Ay, Ingrid! ¡Qué ganas de meter cizaña! ¡Qué incapacidad la suya para construir el país y avanzar! Leer sus trinos sólo convence de que no tiene ninguna capacidad de liderar, es usted! La respuesta de Pizarro no detuvo a Betancourt, que continuó la disputa en redes sociales. La también ex senadora cuestionó a la legisladora y al Pacto Histórico a recordar casos recientes como las acusaciones del narcodinero contra Nicolás Petro, la revelación de un sequito millonario de Verónica Alcocer y protestas por acoso en RTBC. La figura política concluyó su respuesta con una pregunta irónica sobre la respuesta de Petro ante estas situaciones. María José, usted es hablando de cambiar, construir y liderar, y sólo esta semana acusan por narcodineros a Nicolás Petro. Destapan sequitos de mil millones de Verónica Alcocer y protestan contra acoso de Morris en RTBC. Más de lo mismo en peor. Y la respuesta de Petro es, ¿mamola? Compartió a la candidata presidencial en X. La disputa entre las dos personalidades políticas generó reacciones mixtas entre los usuarios en redes sociales. Algunos criticaron a ambas figuras políticas por centrarse en la imagen de Petro en lugar de abordar los temas de fondo. Otros respaldaron las observaciones de Betancourt al señalar que el presidente no ha demostrado un liderazgo claro.